El director de aguas del municipio, Rodolfo Corrujedo, destacó que como dirección solo se puede dar asesoría de conectividad hidráulica en las comunidades donde se carece de ese servicio, pero no puede hacerse responsable en otorgar el servicio, así como tampoco puede entregar un presupuesto para la compra de material de almacenamiento del agua. La función de AMD en forma específica es una función de asesoría. Hay que recordar que los poblados tienen sistemas autónomos en materia de lo que es la operación y abastecimiento de agua potable y los servicios derivados de esto, como es el alcantarillado y saneamiento. Es decir, AMD no cobra sus recibos de agua potable en ningún poblado, de hecho. No cobramos en los poblados. Por lo tanto, el dinero que ellos recaudan, el dinero que recauda la Junta Municipal, que a su vez designa a un presidente de un comité de agua potable, el dinero que ellos recaudan es manejado por ellos totalmente autónomo. Tenemos un ejemplo. Ayer se solucionó el problema del Carmen Yanexos, que tuvieron un problema con su pozo. Acudimos, dimos la asesoría, les dijimos cuál era la problemática, se cooperaron, compraron la bomba a los habitantes del poblado. Ayer personal nuestro, que sí disponemos de asesoría y capacidad técnica para hacerlo, les instaló el equipo, los asesoró con respecto a su funcionamiento y ya quedó restablecido el servicio. Entonces, en este caso, pues hay que ver, hay programas federales que contemplan la posibilidad de hacer, en este caso, la solución, que parece que, según me comentaba el regidor, esa sería la alternativa. Se requiere una aportación por parte de la tesorería municipal. Y bueno, pues nada más nosotros aportamos la capacidad técnica, el proyecto, los estudios topográficos, los estudios técnicos, etc. Y bueno, si ellos quieren también el seguimiento, esa sería para la cuestión de la ejecución de la obra. De hecho, cuando se hace de este modo, de hecho la licitación ni siquiera la hace Aguas del Municipio, la hace la Comisión de Aguas del Estado de Durango, normalmente, que es así como marca la normatividad. ¡Gracias!